El Comandante de Operaciones Aéreas Rendición de honores y el saludo del Brigadier General Grafiña Como ustedes saben, esta visita tenía por motivo retribuir la que realizaron el año pasado El Jefe Estado Mayor de la Fuerza Aérea Brasileña Los resultados los considero de hecho muy positivos Por dos motivos Primero, porque me permitió ver distintas zonas del Brasil Prácticamente recorrido todo el país Desde Brasilia hasta Manaos, Fortaleza, San Pablo Y regreso a Argentina Es decir, ver una realidad de un país que evidentemente está en desarrollo Donde están trabajando mucho, sobre todo en la región de Amazonia Y desde el punto de vista, inclusive aeronáutico así La visita de hoy en San Pablo al centro aeroespacial y a la fábrica Revela un país de una fuerza que está trabajando bien, muy eficientemente El segundo aspecto, por el cual considero sobre todo que es realmente positiva la visita Es que nos ha permitido hacer un contacto muy positivo Con todos los niveles, fundamentalmente aeronáuticos Digo esto porque muchos en Brasil Me preguntaban a cada momento, sobre todo el periodismo Que cuando íbamos a iniciar la construcción de un avión De transporte o un avión de combate Yo a todos les he dicho lo mismo De que para recorrer un camino Lo primero que hay que hacer es dar el primer paso Si nos lamentamos y decimos Hay que recorrer el camino y hay que recorrer el camino Nunca vamos a hacer nada Hay que dar el primer paso El primer paso creo que es el de conocernos mejor Ver los puntos de coincidencia Ver las necesidades que tenemos cada uno Y ver además las capacidades que tenemos cada uno Acto humano Desde ese punto de vista Les digo que inclusive hoy Con el señor ministro también Ya hemos prácticamente acordado Hacer intercambios sobre todo desde el punto de vista del personal En distintas formas que ya lo vamos a analizar Que es lo que va a permitir en un futuro Realizar creo cualquier tipo de proyectos comunes Que podamos tener interés Señor presidente Perdón, señor comandante jefe Usted ha mantenido entrevistas con el presidente de Brasil ¿Se ha confirmado la visita del presidente brasileño a Buenos Aires? Sí, efectivamente Sí, estuve con el presidente Al día siguiente llegar Una entrevista de 40 minutos Donde Pude apreciar realmente El aprecio y el cariño que le tiene también a nuestro país Inclusive porque ha estado viviendo acá en Argentina desde chico ¿No? Si usted nos permite Vamos a hablar de algún tema vinculado con nuestro país también Y a propósito de declaraciones periodísticas que usted ha efectuado A un diario de la capital federal Pero en Brasil La instrumentación del diálogo político en la Argentina Y tomando una frase suya ¿Es dar el primer paso? Sí Yo le diría que la instrumentación comienza con estas bases que hemos dado Que periódicamente pueden ser enriquecidas El primer paso al cual yo me refiero como lo he hecho hace un momento Es que para transitar siempre cualquier camino No vale nada con decir que hay que transitarlo si usted no comienza con el primer paso Es decir, el inicio es lo fundamental Cuando usted inicia algo Las correcciones que pueda hacer en más o en menos vendrán solas Pero hay que comenzarlo Y en ese aspecto se ha comenzado Yo no he leído todavía el mensaje el otro día Bien del presidente Pero creo que tengo entendido que debe haber sido suficientemente claro No le pude admitir opinión porque no lo he leído Pero creo que ha sido claro De modo que el inicio es el comienzo De algo que va a ir fructificando solo Muy bien, muchas gracias señor Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes